ok familia hoy es un día super mega importante porque hoy tenemos que estar al pendiente con qué postura va a salir o va a proyectar genome power va a proyectar una actitud hawkish en el cual puede ocurrir un dump en los mercados de riesgo o él va a salir con una actitud más dovish en el cual puede ocurrir un pump en un mercado de riesgo verdad y estamos apenas a dos horas y 25 minutos a que comience esa reunión en el cual tenemos que estar muy al pendiente mientras todo lo que yo les estoy mostrando es una herramienta que se utiliza para poder medir y anticipar cuáles son esas probabilidades de lo que va a ocurrir hoy en el anuncio el 84.8 por ciento está diciendo de que va a ocurrir una alza de 25 puntos básicos al concluir la reunión también se está anticipando de que él va a salir con una postura más moderada o la famosa postura de la actitud dovish en el cual él se va a inclinar un poco en detener las alzas y luego comenzar a recortar las alzas a finales de este año y les tengo que mostrar esto porque aquí es donde nos están mostrando esas probabilidades y aquí está todo mientras esto es bien interesante aquí lo vemos aquí obviamente les estoy mostrando la alza luego comienza la pausa en estos meses y luego para septiembre se está estimando de que va a comenzar la acción de pivote mi gente o que esto es muy importante para los mercados de riesgo una vez que ocurra esto posiblemente entremos en la recepción y comencemos un nuevo ciclo alcista la la fe tiene muchas cosas por las cuales debe de estar muy atento obviamente la inflación ha estado por encima del pensamiento oficial verdad los indicadores están señalando de que allí una debilidad dentro de la misma inflación qué a la proyección que ellos necesitan que el objetivo es el del 2% aún continúa muy por encima de ese objetivo la también conocemos lo que está ocurriendo con los bancos mi gente los bancos están colapsando y tenemos que añadir otro banco que colapsó que se llama first republic bank y este era el décimo cuarto banco más grande de los eeuu cuando hacemos esa medida por activos que este banco manejaba mi gente esto es algo que continúa poniéndole presión a la fe y ellos tienen que considerar cuán hockey ellos pueden continuar dentro de su política las o estos son cosas que tenemos que estar al pendiente mi gente porque ya posiblemente estemos acercándonos al final de los aumentos de la tasa de interés y no tan solo esto esto es como un contagio mi gente aquí les estoy mostrando lo que ha sucedido con el contagio luego de el colapso de first republic bank en el cual estamos viendo de que el western alliance prácticamente colapsó un 20 puntos 58 por ciento aquí vemos también a pues que colapsó un 19 punto 90 por ciento y aquí tenemos al metropolitan que colapsó un 26 puntos 41 por lo que está sucediendo mi gente todo esto es un contagio en lo que está sucediendo esto le añade presión a la fed a que tenga mucha cautela verdad y lo que nos importa a nosotros ese es el estar monitoreando cómo se va a comportar bitcoin mi gente y aquí les estoy presentando lo que yo estoy observando y de acuerdo a lo que se anuncie hoy va a ocurrir esa baja o esa alza mi gente hay que tener mucho cuidado estos mercados van a ser muy volátil en las primeras horas luego de que concluya esa reunión y aquí yo lo que estoy es básicamente analizando y estos son niveles de interés para mí que como soporte escribiendo este primero que es el de los 26 mil 34 dólares y el de la resistencia de ahora es el de 28 mil 843 dólares ok si pico es capaz de destruir esta resistencia muy fácilmente bitcoin puede irse a la alza a los 32 mil 544 dólares miente todo va a depender de la actitud de giron power como él la va a proyectar la si bitcoin se va a la baja obviamente tenemos que estar pendiente a esta zona que le dije a los 26 mil 35 dólares y también esta zona que es la de los 24 mil dólares siguiente obviamente no quiero dar esta zona o ignorar esta zona también que es la de los 25 mil 320 dólares o hay tres zonas que tenemos que estar al pendiente de lo que va a suceder hoy también compartir con ustedes esta encuesta en el cual la pregunta fue la siguiente que va a suceder hoy con los cripto activos luego de la reunión y anuncio de la fed el 42 por ciento dice que va a ocurrir un movimiento alcista el 32 por ciento dice que va a ocurrir un movimiento bajista el 11 por ciento dice que va a ocurrir un movimiento lateral y el 16 por ciento dice que no tiene idea de lo que va a suceder hoy mi gente vamos a ver con qué postura sale giron power y esto es básicamente lo que va a decidir de cuál va a ser el rumbo de los mercados de riesgo mi gente déjeme saber su opinión en el área de los comentarios si va a ocurrir un un don debido a la actitud hockey que él va a continuar proyectando o si va a ocurrir un pump debido a la actitud que él va a proyectar dovish porque ya estamos llegando ya al final de los aumentos de las tasas de intereses va a ocurrir la pausa y luego va a comenzar la disminución de la tasa de interés en gente miente muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y bits